¡Hola mentireros y hola mentireras! Bienvenidos a este canal, yo soy BrainHotMedDuty Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fire Emblem Heroes En nuestra última ocasión, para que se nos recuerden Hemos hecho el capítulo número 2 Conociendo a Xander Literalmente ya lo conocemos, literalmente en el juego de Fire Emblem El juego de Fire Emblem Fade del lado de N.O.R. Ya que es nuestra hermana mayor en este respectivo juego Pero en esta ocasión vamos a hacer el capítulo número 3 Que serían las pruebas del mundo de los sellos Pero mejor yo le llamo el joven Ben Guerrero de Fuego En este capítulo obviamente vamos a enfrentarnos a lo que viene siendo a Roy Y parte de su ejército Porque normalmente cuando él se presenta a Roy Se presenta como líder de un gran ejército Pero en Fire Emblem Heroes no están todos los personajes de Fire Emblem Blazing Sword Lo sé porque hay muchos personajes que todavía faltan en Heroes Que todavía no han salido Por ejemplo, uno de ellos es Sue La cosa Un descendiente de Ralts de Fire Emblem Lo que viene siendo el queridísimo Raul y muchas otras más Por cierto, en el primer mapa tuve que cambiar las posiciones de algunos personajes Porque la idea tiene un pequeño problema y es que cuando se ve atrapado en ciertas acciones Por ejemplo, que hay un elemento que impide que pueda hacer una acción O sea, en caso de árboles, puentes o bloqueos Tienes instantáneamente que moverte Mover tú personalmente la unidad Normalmente lo pongo en modo automático solo para que Para que lleguen a ver un poquito lo que viene siendo El desarrollo del campo de batalla Y por ejemplo, pongo las cinemáticas y lo que dicen Los respectivos personajes para que Vean más o menos la historia de intermedio que hay en cada capítulo Pero en particular, en diferencia de los juegos principales de Fire Emblem Hay que dejar en claro que En los juegos principales de Fire Emblem La trama y la historia es un poco más profunda Y Heroes como Es un juego, un IP que es switch para Nintendo Para móviles Nintendo solamente se han centrado más en lo que viene siendo Los combatos que las Que lo que viene siendo la historia Por eso mucha gente no entiende mucho la historia de Fire Emblem Heroes Y consideran que la historia es demasiado fácil Entre comillas, obviamente Pero en fin Son cosas que pasan Y bueno, seguro me van a preguntar ¿Qué novedad traes en esta ocasión, Ryan, que te dio por grabar Fire Emblem Heroes? Bueno, simplemente que ya había empezado a jugar Fire Emblem Heroes Y tenía muchos sin jugarlo Y además había empezado a hacer la historia principal Desde hace un buen tiempo Además, un factor aparte de esos que he mencionado Es que han pasado muchas cosas en estos días Porque sí, spoiler alert Muchas de las cosas que han pasado en estas Desde la última vez que grabé Fire Emblem Heroes Para mi canal Salieron un montonazo de actualizaciones Por ejemplo, salió El nuevo Choose Your Legend El de esta ocasión Que fichaba a Verónica A Zélica A Efraín Y a Héctor Sí, otro Héctor más O sea, ya tenemos cuatro Héctor Tenemos cuatro Héctor Tenemos cuatro Tenemos tres Tres Zélicas Tenemos tres Efraín Y tenemos una Verónica Que principalmente Es el principal meme Ahorita Ya que principalmente Todo el mundo odia a Verónica En la propia historia de Fire Emblem Heroes O sea, es lo que Es la controversia que hay casi con los alters O sea Si técnicamente los personajes principales Origen a un personaje Obviamente no les haría mucha gracia Que tengan Este un alter personalmente Entonces si ya literalmente pelean con el personaje De por sí En fin Algo que hay que agradecer más o menos Es que Que por ejemplo Que se pudiera Que se tomara la molestia De agregar todo tipo de novedades En cada uno de estos Nuevos héroes En el Legend De esta ocasión Aunque Me ha animado la atención a algo Principalmente de Uno de los personajes Por ejemplo Zélica Introdució lo que viene siendo La habilidad De Golpe Mortal 4 Y lo que viene siendo El propio Cosa El propio Efren Introdució Una habilidad llamada Special Fighter Y Encima de eso La otra persona que iba a mencionar Es la propia La propia Verónica Que introdujo Unas habilidades nuevas Y es algo que me da Un poco de decir Y es que Últimamente Algo que no mucha gente sabe Es que Normalmente Algunas skills Que dicen que son propias De las unidades Te dices en un principio Que son propias Y que no van a aparecer Más skills parecidas O que Tengan la misma utilidad Que estas Pero De por si Me llevan mucho la atención Muchos factores Por ejemplo De por si La introducción de Zélica Con Golpe Mortal 4 Esto implica Que skills Que por ejemplo En un pasado Existían Pero por alguna razón Eran Menospreciadas O no mucha gente La utilizaba Por ejemplo El skill de Golpe Mortal Es una skill Que normalmente Mucha gente Utiliza Más para atacar Después está La skill de De lo que viene siendo El piro balsamo Que es una habilidad Que normalmente Utilizan Los healers Y la No va a haber La única Introdujo El sefiro balsamo Que es una combinación Entre lo que viene siendo El piro balsamo Y el Anemo balsamo Y que tiene la ventaja Aparte De que puede subir Ataque Y velocidad Lo cual significa Que posiblemente Veríamos una skill Combinada Entre la Hidro balsamo Y la Geo balsamo O también Podríamos ver Una skill Principalmente Como Lo que viene siendo El Tarting Blow O sea Golpe Fugaz O alguna skill Mejorada Para un futuro Pero en fin Bueno Ya Dicho todo lo que piensas Por el momento Creo que podemos dejar Este video por aquí Que después de Esta pequeña conversación Con el príncipe De Roy Que nos felicita Y estas pequeñas Cinemáticas Creo que ya Hemos hecho Suficiente ya Por este Mundo Y nos vemos En una siguiente Palta Ya he sido RainHunt Y espero que disfruten El video Chao Chao Chao